Hay una cosa que se conoce poco del trabajo de Gloria Parrado, que es la asesoría de ella en el ICRT. Ella creó seminarios, talleres de dramaturgia en el ICRT, tanto para gente de radio como de televisión. Se hicieron cosas muy interesantes allí. Ella, sobre todo, en la cosa de la técnica radial y en la dramaturgia, por supuesto. Yo recuerdo que yo escribí un cuento, una versión de un cuento mío, que se titula La Redada. Y entonces ella dirigió junto con un director o una directora, no se acuerdo si fue Odilia Romero o quién, ese cuento. Fue muy interesante lo que se hizo allí en el estudio, en cuanto a planos, en cuanto a niveles. Pero ella dejó una base de estudios dramatúrgicos, que después influyó mucho en el trabajo de asesores y directores, en el ICRT en radio, sobre todo. Odilia Romero fue una seguidora de ella. Cuando yo dirigí la obra de ella, La Persiana, en el Teatro Martí, Odilia iba asiduamente a los ensayos, porque estaba aprendiendo un poco acerca de lo que era el tratamiento del análisis del método. Gloria Parrado, gran mujer teatrista, sobre todo. Yo aunque hice una obra de ella, que dirigió a Eric Romay en el teatro. La Espera. Esa, La Espera. Yo creo que la contribución grande, grande, grande de Gloria para nosotros fue la radio. Era una época en que estábamos muy divididos. La gente de teatro que hablaba mal de la radio y la televisión, era una división tremenda. Siendo de teatro, Gloria Parrado fue a la radio. Ese despreciable medio que era la radio. Pero ella fue. Fue y enseñó una forma de hacer radio que no es habitual para hacer este tipo de programación dramática en este medio. Y fue darle al actor la oportunidad de conocer el medio en el cual se estaba desenvolviendo aquello que el público solamente va a recibir por audio. Aunque la gente dice que la radio es solamente voz, yo no lo creo. La radio es voz con todos los demás. La palabra tiene que corresponder a la acción, como decía Shakespeare. Y en la radio una acción le da fuerza a la voz, le da la verdadera dimensión que tiene. Y ella enseñó aquello para el mundo aquel donde estaban entrando actores nuevos al medio. Pienso que le fue muy útil. Y era desenvolverse con un micrófono colgante en cualquier lugar que fuera semejante al medio ambiente. Vamos a hablarle de Cimarron, que fue yo creo que la fiesta que ella diría en radio. Que dio todas esas posibilidades, tanto así que hasta hubo actores que se maquillaron para hacer radio. Para que los demás vieran, no es para que el público le viera el color, sino para que el otro actor le viera el matiz. Y esas cosas sutiles, pues creo que a la actor le ayudan porque luego cuando no están con ese maquillaje, luego cuando no están con la vegetación que ponía Gloria Parrado para hacer radio. ¿Cómo que vegetación? Sí, sí, ella llevaba plantas y la ponía en la radio y uno se sujetaba de aquel árbol y hacía las cosas para que sonara real. El espectista es el que hace los caballos, monta y te tira en el piso. Pero ella no, ella te tiraba en el piso de verdad. Y entonces ya el micrófono no era de pie, era un micrófono como de televisión que iba a buscarte en el piso. Y se hacían las escenas de amor acostados en el piso. Técnicas que ella introdujo e innovó para que los actores nuevos sobre todo, y algunos viejos que no lo hacían bien. Cuando el actor que regularmente en la radio, cuando hay una escena de amor, no es lo mismo enamorar acostado que enamorar en una escalera. Tú lo sabes, María. Y te pone la voz linda, esa voz que ya va muy linda. Pero cuando estás acostado, esa voz no te sale. La que te sale es la de verdad. Y tienes que decir, yo te quiero, María. Pero eso sale de estar acostado del piso. Después ya tú sabes cómo se emite esa voz. No tiene que estar acostado en el piso. Pero lo conoces de lleno. El radio es un medio difícil. Tanto para los directores y mucho más para los actores. Yo no conozco ningún actor que se precie de ser actor que diga, yo no hago cine. O yo no hago teatro. O yo no hago televisión. Pero hay muchos actores, primeros actores que dicen, yo no puedo hacer radio. Porque las radios tienen un secreto lindo. Un secreto. Un secreto. Que el público lo recibe todo por los oídos, sí. Pero el actor no lo puede dar todo por la voz. Tiene que ayudar a esa voz con un sentimiento, con una fuerza. No es lo mismo decir, maldita sea, con toda la fuerza. Que cuando tú usas el texto y dices, maldita sea. Y el que oye por radio sabe que hay un texto. ¿Cuál? Se dio un golpe en la pierna, hizo algo, pero eso te ayuda. Claro que no todos tienen que hacer lo mismo. Yo voy a poner dos ejemplos. Antonia Valdés, magnífica actriz, que no hacía movimiento alguno para actuar y lo daba todo. Por experiencia, por su estilo, no sé. Pero ella con esa figura diminuta, seria, ella podía lo mismo estar riéndose, que llorando, que amando, que lo hacía todo sin mover. Miguel Navarro podía hacer una escena de las mismas características, pero él sí se movía mucho. Se movía y se bajaba y se apretaba el cuello y hacía todas aquellas cosas para dar lo que él iba sintiendo. La radio no tiene una sola forma de manifestarse. Yo creo que cada quien puede hacer a su forma. Ahora bien, para aprender a hacer radio hay que sentirlo. Y el método que introdujo Gloria Parrado fue para que se sintiera la radio más que aquello que el actor buscaba, de dar todo con la voz y nada más que con la voz. Y en la radio, me cuentan que ella levantó a los actores y los empezó a mover. Bueno, eso es locura en la radio. Ella, por ejemplo, ponía un actor así en el fondo, encaramado en una escalera, porque decía que ese plano, tal cosa, y era este otro plano, no, tal cosa. Estaba buscando formas nuevas de expresión en la radio. Cosa que yo también compartía. Hizo cosas que algunos le criticaron mucho, todavía le critican, ni otros la apoyaron mucho. Pero hacía locura, porque la radio tiene un primer plano, que es el que está al lado del micrófono, un segundo plano, un tercer plano, de ahí en adelante, es fondo. No hay nada más que eso, ¿no? Y entonces, pero ella quería hacer un poco a la especie de teatro. Y entonces, bueno, eso, porque además había un efectista, había un sonilista, y eso tenía que conjugar, ¿no?, esos planos. Pero esa experiencia, realmente fue importante, yo la considero, sí, que fue positiva, porque abrió, despertó los ojos a la gente, ¿no?, que estaba, que sea, un poco anquilosada en la radio convencional, y allí ya no podía haber más radio convencional. La experiencia, después de Gloria Parrado, adquirió otro sentido, otro carácter, otra dimensión. Eso es lo positivo de Gloria en la radio. A mí, por ejemplo, me encantó eso que ella hizo con mi cuento, arredada, ¿no? Yo hice otros cuentos más, porque ella asesoraba ese programa en el cuento. Y entonces, yo tenía que reírme, y yo decía, Gloria, tú tú lo que estás haciendo es teatro en la radio, y la radio tiene su sistema, su modo de hacer, no puede violentar, eso sí se puede violentar. Bueno, está bien, violentando, imagínate qué tú vas a hacer. De entonces para acá, ella no ha levantado cabeza. Ustedes dirán, ¿y esta bomba de neutrones cómo cayó aquí? Permítanme presentarme, yo soy Flor Estrella, cantautora, bebé, cantante rítmica y rumbera de variedades. Ha sido un peloteo constante para esto de la evaluación. ¿Por qué yo quiero evaluarme? Yo toda una vida he sido artista, y me cabe el derecho según la ley. Yo estuve un tiempo alejada de este giro por problemas personales, pero siempre me mantuve ahí actuando como aficionada. Y ahora me dijeron que había una resolución conjunta, que a la verdad no se junta con quién andará, pero la verdad es que ahí mismo me voy a ganar para que me hagan la evaluación y me den el primer primer que yo me dedico. Un amigo mío me dio la dirección del presidente de la comisión, y cuando lo encuentro, lo primero que me pide es el currículo. Así que, niño, mira, esta planillita es muy importante. Yo conozco a gente que con solo entregarla le han dado el primer nivel. Claro, por otorgamiento. Yo les explico todo esto a ustedes, para que ustedes se den cuenta de la injusticia que se ha cometido conmigo. Sí, conmigo, es mucho lo que yo he hecho en esta vida artística. Yo siempre soñé con ser artista, y actuar en el cine, y ponerme en ropa linda como Betty Davis, María Félix, o María Antonieta Pons. Esa obra La Perciana tuvo mucho éxito en el teatro Martín. Fue suspendida por el teatro, los dirigentes del teatro en ese momento, Armando Quezada en particular, que llegó al teatro allí, cuando dio una función, y bueno, suspendió la obra. Por razones que ninguno de nosotros compartimos. Recuerdo que Enrique Jorris, que era el músico de la obra, por poco se le da un infarto allí, cuando Armando dijo que la obra estaba suspendida, y que no había nada que discutir en cuanto a aquello. Gloria para Dios nos quedamos callados, porque ya habíamos tenido una reunión previa con él y con Enrique Duño Rodríguez, que era el director del teatro en ese momento. No nos había quedado más remedio que acertar aquello, pero ya después con los actores, con el grupo de teatro, Jorge Ankelman, en completo, aquello fue así, vaya como una exposición que cayera en el teatro. Esa obra tenía colas así alrededor de todo el teatro Martín. Era de un éxito extraordinario y era una obra de tipo social, se desarrollaba en un solar. Candita Quintana hacía una magnífica actuación. La Presiana es una obra de teatro popular y es una obra apreciable en cuanto, no solo a desarrollo dramático, sino también en cuanto a personajes, características de los personajes. El personaje de Candita Quintana fue actuado por ella, actuado, bailado, cantado, y ella era una mujer y ya que llegaba al teatro arrastrándose. Ella, en cuanto se encendían las luces, yo no utilizaba telón, hacía rato que yo no utilizaba telón en una puesta en el centro. Se encendía las luces, esa mujer se transformaba completamente en una mujer joven, cuarentona, ¿no? Que no era la típica mulata del Solare, era un personaje vivo, trascendente, ¿no?, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. La honestidad. Si usted no es honesto, como usted mismo, para mí, digo, es como lo veo yo, ¿no?, como lo siento yo, porque eso abarca todo. No se puede ser un artista si no es ser honesto. Yo antes, cuando era joven, pensaba que tenía la idea de que podía cambiar las cosas, de que el arte podía cambiar las cosas. Hoy día, y esta es mi realidad, mi reducido concepto de eso, o criterio, yo no creo que el arte pueda cambiar. O sea, yo por lo menos no lo hago para cambiar a nadie. O sea, hago arte primero por mí, por satisfacción mía y propia, y después, porque percibo que la gente la necesita, y que la necesite, no quiere decir que necesariamente ejerza una influencia positiva en él. De eso, si no el mundo fuera de otra manera. Tampoco tengo miedo de que el arte mueva cosas, y las puede mover por muy poco tiempo. Stalin vio obras de Bulgakov, no sé cuántas veces, no tengo todas las respuestas y todavía estoy a la mitad del camino, un poquito más. Pero el mundo es más duro de hoy, es más fuerte, la realidad es muy dura. El hombre nuevo, crear un hombre diferente, que yo lo creí, yo creí en eso. Hoy día, para mí, es una tesis totalmente, nada sustentada. Cuando uno va envejeciendo, uno tiende a decir, bueno, cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso es una realidad. También es una realidad, en mi opinión, que ha habido una involución. Yo no soy un estudioso del tema, ni siquiera tengo toda la información, pero vivo en esta tierra, 34 años de experiencia, no solo en el teatro, y he dado mucho tumbo, para allá y para acá. He trabajado con personas, un grupo de teatro, 48 horas nada más, y he estado dos años con otro grupo, o sea, en la época en que yo empecé a hacer teatro, venían un grupo de creadores que tenían una formación mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más clara, mucho más consecuente. Un Vicente Revuelta, ya desde el año 50 y tanto, formando. O sea, habían estudiado a Breach, habían estudiado a Living Theater, habían estudiado a Stanislavski, Adolfo de Luis, Roberto Blanco, Armando Suárez del Villar, Berta Martínez, José Antonio Rodríguez, aquel grupo de los doce. O sea, te estoy, a grosso modo, te estoy resumiendo toda mi tradición que me llega de esos layos. Esa tradición me llega a mí de esos layos. Pero había una consecuencia, había una constancia, había una utopía, había sueños de llegar a un sitio. Y cuando hay sueños, cuando hay utopía, bueno, ¿cómo es posible que esa gente, por un sueldo de... me hice el sueldo antes y después de la Revolución, trabajara entrando y hiciera en esas producciones tan interesantes e investigaran tanto, tanto en el campo teórico como en el campo práctico? La utopía estaba viva porque se creía en algo, porque había fe. Lo que yo he visto es que por las razones que sean, y ese es otro tema, la fe fue muriendo, pero también se fueron muriendo los creadores. Formaron a otros creadores. Todo el éxodo que ha habido entre la muerte y el éxodo, ahí está la discontinuidad. La discontinuidad que hay en el teatro, sobre todo, miren, la enseñanza. Cualquiera que venga a discutirme a mí, que a mí me diga que la enseñanza teatral en este país ha mejorado, ha evolucionado. Y eso se nota. Entonces no estuviéramos tan mal como estamos. ¿Y la ética? ¿Qué me dices de la ética? Yo sé que los tiempos cambiaron, pero ¿qué me dices tú de la ética hoy día, de lo que es un actor? Un actor no es solo un hombre que se para en el escenario a decir cuatro cosas. Es mucho más que eso. Yo creo que tiene un compromiso. Yo no siento ese compromiso hoy día. Yo no lo siento. Y no culpo a esta generación. Esta generación tiene alguna orfandad. Algo no recibió. Los eslabones de la cadena, esos que te digo, Roberto Blanco, el otro, esos que quedaron truncos. Entre el éxodo y la muerte. Y no se pasó el conocimiento. O se pasó mal. Ya de hecho, nosotros habíamos reinterpretado muchas cosas mal. Porque al no llegar a información, al no tener contacto directo, pienso yo. Pues entonces, en ese proceso de adquirir la información, pues la información siempre, como dice Peter Brullo, él escribió su biografía, pero sabe que hay cosas ahí que están dilatadas, que están fabuladas, que están con la poesía. Bueno, lo mismo le pasa en conocimiento. Yo creo que tiene que ver con el desencanto. Yo conozco creadores mayores que yo, ilustres, de alguna manera, que hoy día, yo lo miro, los miro, le digo, son otros. Están acabados, agotados, sin fe. Y es una pena. En Elisa no se estudia Gloria Parra. Nadie se crea que va a quedar en la memoria. O sea, quedamos así, mira, como queda ahí en mí. Pero la desmemoria es lo más fácil que puedas encontrar en nuestro, aquí en esta tierra. La desmemoria. Ya lo sabemos. Y a mí me duele. ¿Qué mujer se estudia en Elisa? No recuerdo ahora. Mujer, dramaturga. La restauración espiritual de un, de una nación, de un pueblo, difícilmente, se pueda resolver. No, no se puede resolver. Eso, el tiempo es el único que se encarga. Y después, bueno, la buena inteligencia. Yo creo que el teatro, que es una cosa que no es más importante que un médico, bueno, eso pienso yo. Entonces, empezar a, porque es el reflejo. Ese es el reflejo. La gente critica el reggaetón. El reggaetón fue un malo social. ¿Por qué persiste en Cuba? Yo estuve en Puerto Rico ahora, y ya no se ve tanto el reggaetón, y se ha convertido en otra cosa. Baja el malecón y estás, baja la esquina y estás, baja tu casa y estás, te montas en un carro, y estás en Elisa, y estás en todas partes. Porque, ¿cuánto tenemos de culpas todos nosotros? Y la primera vez que usted se hace es harakiri, que es que entiende, que usted comprende, que usted dice sí. Pero para eso hay que entrar en zonas, para eso hay que entrar en zonas, ¿sabes? Donde la herida duele. Y no sé si todo el mundo tiene el valor, para entrar, hasta que no entremos en el fondo del saco, y metamos la mano y saquemos lo que hay abajo, y digamos, mira lo que hay aquí. Hasta que no hagamos eso, entonces, las cosas no empezarán a cambiar, a transformarse, mejor dicho. La raíz es lo que te ancla, no solo a la tierra, a ti mismo. Sí, te ancla a la tierra, pero te está anclando a ti, tú ser contigo mismo, porque en primer lugar, mira, a mí me gusta el invierno, la nieve, yo soy de los que piensan, que un día va a nevar en Cuba, ¿qué más no me gusta? La gritería, me gusta bailar, mucho, pero no me gusta la exhibición, puede que haya sido un momento de alardoso, pero no me gusta el alarde, ¿tú sabes qué no me gusta? El choteo, el choteo por el choteo, ya banal, ya agotador, no me gusta, no soy cubano por eso, entonces es un esquema, es un estereotipo que se ha creado, ya después, si te gusta el café, más dulce, bolas de nieve, ahí está sonando, el dulce de guayaba con queso, al aragón, o el toco, es un abanico muy grande, yo empecé mi carrera artística en el circo bantólogo, yo hice de todo, pero de todo, aunque lo que más me destaqué, fue en el número de las espadas, al principio se pinchan un poquito, pero después uno se acostumbra y lleva juicio, y se las dispara como si nada, y en menos de lo que canta un ganch, me hice famosa, muy famosa, y mi destino, era el mí, cuarenta años tratando de dominarlo, y nada de nada, el mí, se me cae en pedazos, cada vez que lo suelto, sí, un gran clásico, hombre, la vida sueño, esas obras con, con monólogos importantes, que todo el mundo conoce y admira, Lady Mabez, la sangre, mis manos manchadas de sangre, desaparecen, ven, te digo, ay, que maldita, ha llegado el momento de la acción, miedo, miedo a la verdad, ¿acaso puede tener miedo a un soldado, tener miedo a la verdad, que importa que llegue a saber si, nadie puede pedirle cuentas al poder, pero, pero, ¿quién podría pensar que habría tanta sangre en el cuerpo del viejo? El poder, el asesinato, la sangre manchando mis manos y mi conciencia, ese es un papel con fuerza. ¡Marín! Pero algo extraño sucedió en la segunda función, el teatro se repletó y el público gritaba, ¡Que la verdad! ¡Marín! El éxito fue sensacional, el pie adiós al suelo todas las noches. ¡Flora extraña! ¡La rumbana eléctrica! Él tocaba los timbares y yo bailaba. Bueno, yo bailaba y tocaba los timbares al mismo tiempo cuando él estaba enfermo, claro está. Les hago un numerito, y de paso si la comisión de evaluación anda por ahí, puede ir haciendo tamaño de volado en mis facultades. ¡Adita! Es la de la música. Suena el timbares, un huevo en toda mi vida, la tristeza me incomoda, no la puedo soportar, y cuando suena el timbares, a mí que me rompan todas. ¡Bravo! 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 Como amiga era insuperable, realmente. Fuimos grandes amigos, todos, grandes, profundos amigos. Compartíamos las cosas, íntimas, sin, sin complejo de ningún tipo, y ella, cuando tú tenías algún problema, ella te apoyaba, te apoyaba hasta el final. Ella, realmente, insuperable en eso síntesis, nos ayudó a mucha gente. Mucha gente que todavía, hoy está en el teatro, en la radio, la televisión, y los ayudó, no solo espiritualmente, sino también, ¿no? situacionalmente, ¿no? en cuanto a trabajo, en cuanto a muchas cosas. Bueno, ella hizo muchas cosas en el Ministerio de Cultura, ella tenía un departamento, trabajaba en un departamento de investigación, este atrás, se echó en el hombro, ella misma, nada, tareas de saber cuántas obras habían hecho los grupos de aficionados, de autores cubanos, cuántas obras los grupos de teatro, entonces recorría toda la isla, en esa especie de pesquisa que hacía. Recuerdo, tuvimos una discusión, bueno, si tú dices que hay setecientas y pico de obras escritas por cubanos, estrenadas por teatro, yo nunca he visto estas obras, no he sabido nada de ellas, pero ¿dónde tú sacaste esos datos? Están todos esos datos ahí, en los archivos, lo que hay es que ir a los archivos, ella tenía razón en ese sentido, yo no había ido a archivos ninguno, pero me parecieron unas cifras así, increíbles, ni altas, ¿no? De dramaturgo cubano que nadie conocía, no se sabía que existían, ella sí los investigaba, que iba hasta el fondo, iba a Guantánamo, era una gente, ¿no? que daba su brazo por la gente en la cual ella creía, y en el orden personal ella era una mujer realmente de grandes valores, y de gran humanidad, era una mujer que se conmovía con los problemas de los demás, ella era una mujer con problemas también, no quiero decir que ella fuera una santa ni nada de eso, era una mujer que tenía un carácter fuerte, una mujer, que incluso podría ser dominante en algún momento, pero tal vez esas características de ella, no digo contradictorias, sino que formaban el todo, que se llamó Gloria Perrao, era lo que la lanzaba, la impulsaba, ¿no? a seguir adelante, ella apoyó mucho a Ari también, la apoyó hasta lo último, hay anécdotas ahí que yo tengo de la relación de ella con Ari, la brújula, cuando se hizo en el festival de teatro de Camagüey, no sé, Ari era una niña, y ella tenía, a Ari estaba ahí siempre en escena, ¿no? al lado de la madre, en fin, hay historias muy simpáticas, hay otros no tanto, pero la apoyó mucho, en momentos difíciles de Ari, no, ella apoyó a Ari así hasta lo último. Yo conozco a Ari desde el año 57, era una niña, una niña chiquita, 6, 7 años, no sé, no recuerdo qué edad tendrá Ari ahora en este momento, 62, 63 años, no sé, ya yo era un hombre joven y entonces Ari era una niña, y bueno, ahí siempre al lado de Gloria, y de tu abuelo también, que era pintor, un pintor no pasable, no era un gran pintor ni nada de eso, pero una gente dedicada también a la cultura, aparte de su trabajo. Ahora sí sé, estoy seguro de ello, porque lo viví, lo compartí, en los momentos difíciles de Ari, Gloria estuvo siempre ahí al lado de ella. Es delgada, bajita, Gloria, caramba, no, y tu mamá también es de armas, tomar. De una forma de pensar muy combativa, tan combativa como un cimarrón, no sé si yo, esto da una explicación de cómo era ella, tan chiquitica, pero siempre combatiendo, ¿no? Siempre buscando la forma de hacer algo nuevo, que la gente aprendiera que había otra forma de hacer las cosas, que uno no podía quedarse encerrado en un círculo pequeño, que la radio podía hacer algo más y que el teatro no podía quedarse solamente en el teatro, que tenía que salir porque las nuevas técnicas te obligan a salir porque si no te quedas en un rinconcito. yo digo muchas veces que sí, el teatro es la cuna, pero la cuna es al principio de la vida, después tiene que salir a la cama y salir a la calle, no te puede quedar solamente en la cuna porque llevó su experiencia teatral a un medio distinto que no tiene la posibilidad de mostrar rostro, pero sí tiene la posibilidad de mostrar intenciones, carácter, y muchos de los actores que hay en Cuba ganaron amor a la actuación por escuchar episodios, noveles y cosas por la radio, que a mí me gusta mucho, la radio, yo creo que a través de la radio se llega en cualquier momento a cualquier lugar porque le van dando a ese oyente una intención que en otros medios se necesita desposeerse de muchas cosas para prestarle la atención, la radio no, tú puedes estar cosiendo y escuchando algo de radio de cualquier tiempo música o un drama o haciendo tabaco o la tabacería se utilizaba mucho, no sé todavía si se utiliza, cualquier cosa puedes estar haciendo y escuchando algo de radio. Nuestro país es uno de los pocos, uno el único que todavía se ha dramatizado por la radio. Un actor vive de decir mentiras con el mayor sentido de la verdad. Tienen que embestirse de la piel de otros seres humanos, pensar que él es otro ser humano y eso es una mentira, pero tiene que creérsela de verdad para que el público sienta que de verdad le está hablando ese otro ser de la otra piel. Un actor esto entrega a estudio esa condición natural que tiene el ser humano para el arte, para una u otra cosa. Un buen actor de nacimiento con estudio se hace superior, no cabe duda, pero alguien que no haya nacido para la actuación por mucho que estudie nunca va a dar sentido de verdad porque sabe cuál es la técnica pero no la siente mucho. Para el actor sentir es estar en el momento exacto en que la trama le exige que esté, aunque tú estés trabajando en teatro, radio y televisión en un set que solamente sea escenografía, tú tienes que imaginarte y sentir que estás en otro lugar. Sentir. Yo soy de la gente tímida. Yo no me atrevo a decir muchas cosas a veces a la gente y sin embargo a través de la actuación puedo expresar sentimientos que aunque sean de otros personajes son míos propios. Yo lo siento. A veces son contrarios a lo que yo pienso pero lo siento y lo digo. A través de la poesía por ejemplo que para mí la poesía no es más que una pequeñita obra de teatro porque yo a todos los poemas le encuentro la introducción, el nudo y el deseglace se lo encuentro a cada poema y como tal lo estudio para hacerlo. A través de la poesía yo puedo decir he dicho, he dicho tantas cosas que yo siento que en la calle después me cuesta trabajo decírselo a una a una persona. Sin embargo a través de la actuación de poemas o de monólogos de una obra se lo digo a millones. La función salía muy cara, un piano por noche Y tuve que cambiar de repertorio. Una fedra convertida en una especie de... Virgen religiosa. Eso. Lujuria. Mucha lujuria. Violencia, sexo y lenguaje de adultos. Eso les gusta a todos. Enrique Ferrar del Cauto. El cual que me llevó al estrellado. Y descubrió que yo sí tenía condiciones para ser una gran actriz. No. O me da un papel importante y serio. Margarita. ¿Qué voy a hacer con la vida sin ti? Todo sería sentirme tan frío. Tan solo. Ay, Armando. No voy a dormir. Te mata, Armando. Déjame. Armando. Armando. Lo siento, mi amor. Lo siento. Si es tumbando, a mí te lo está llamando. Debo tener a la comisión de evaluación impresionadísima. Porque ustedes vieron la clase de actuación que me voté. Yo soy feliz. Yo soy feliz porque... No es fácil para todo el mundo ser actor. Una sociedad como la nuestra, que viene de todo lo que viene. Del colonialismo, de la esclavitud, de mil cosas. No es fácil para algunos ser actor. No es fácil para nadie. Pero para algunos es más difícil. Y haber logrado estar en este mundo durante 55 años que llevo en esto, y que la vida todavía me sonría. Pues yo creo que... Que debo estar satisfecho y darle gracias a la vida que me ha dado tanto, como dijo la poeta. Uno no sabe ni cómo empezó a veces, ¿no? Yo era de niño a niño. Mis tías, mi mamá y demás les gustaba mucho hacer puestas en escena. Y ahí estaba, pero sin ninguna aspiración, por supuesto. Ya la aspiración llegó siendo un joven, 16, 17 años, en Guantánamo. Después de haber ido de Martí, Camagüey, para Guantánamo. En Guantánamo se hace una agrupación de muchachos exploradores, boy scout, en la que había que hacer algo. Déjame decirte algo, porque de verdad que es muy fuerte. Mi abuela es de Martí. ¿Martí, en Camagüey? Martí. Sí, ahí soy yo. Igual que mi abuela, estoy totalmente alizada. Ay, chica, yo lo sabía, nunca hablamos de eso. Tengo firmado el cartel de Martí, de Cajorro. Ay, el puertecito. Lo tengo firmado. Ella era de ahí. Sí, nunca hablamos de eso. Mira tú qué casualidad. Bueno, fue de ahí. De Martí, Cajorro, Camagüey, que tú me aguantaron. Qué linda eres. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí. Ay, mi abuela. Yo sabía que tenía que entrevistarte. Mira eso. Es un dulce más grande. Mira cómo ve salir el solito. Salió el solito de este momento. Aries. Aries. Bueno, nada. Te decía que allí, con el grupo de los Bollecao, como había que hacer algo en la fogata final, eso cuando uno se despide, qué sé yo. Y todo el mundo cantaba. Yo canté la primera vez, pero dije, coja, que todo el mundo está cantando. Y un muchacho me llevó a una revista, ECO, se llamaba de LRHC, Cadena Azul, con dos poemas. Uno, No quiero ser general, de Paquita Busquets Vélez, y Estapa del Solar, de Arturo Oliendo. Me gustó la de Paquita Busquets, porque era un personaje, ¿no? Era un hombre que era soldado, pero quería vacilar la vida, y qué sé yo. Y a ellos les gustó mucho. Dilo por radio. Hay un programa de radio donde la gente va a actuar, y efectivamente fui a la CMKS. Allí gané. Me dejaron un programa fijo. Y la misma emisora patrocinó que yo vine a la Habana a competir en el programa de aficionado de aquí. Vine para actuar y ir para aguantar. Y me dijeron aquí, una vez que había ganado, no, 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 tú no te puedes ir. Tienes que quedarse hasta el año próximo, diciembre, un año, para poder competir. Y para competir tienes que trabajar aquí de vez en cuando. Una amiga de mi mamá, fue la que me dio covija por un tiempo, tuve unos meses, pero ya me daba peda. Y me fui a vivir al hospital de maternidad, el Sótaro, allí con las miasmas y las cosas. Y el crematorio, bueno, que yo fue de Carimba. Pero bueno, pude quedarme en la Habana y gané el final, poco a poco. Iba trabajando en la televisión, en los cabarets, en la revolución. Necesitaban actores negros, bueno, yo era uno de los más negros. Y a mí me gustaba ser actor, aunque no me gustaban los papeles, siempre los mismos. De esclavos cogiendo latigazos, que alcanza de eso. O de limpiabote, yo no hago eso. No, hay otros personajes, cómo no. Y así fue que entramos, un grupo. Vuelvo a mencionar a Eric Romay, porque fue un entusiasta y un admirador grande de Gloria Parra. La conocí posteriormente, posteriormente, a través de Eric Romay, que él estaba juntando aquella obra de, ¿me dijiste el título ahorita? La Espera. La Espera. Y entonces a través de ello, estimos conociendo a Gloria en el teatro, luego en el teatro. Yo hice mucho más, televisión he hecho más, televisión y radio, que cine y teatro. Porque uno no puede abarcar todo, el que mucha abarca, poco apriete. ¿Qué cosa es un artista? Un artista es un ser que trata que el resto de la gente se sienta bien. Un ser que trata que las demás personas aprendan algo. Un artista puede ser un cantante, un actor, pero un artista puede ser un carpintero. Que te hace con arte, un gusto, un mueble, para que tú te sientas bien. Eso es un artista. Un artista es un deportista que hace con elegancia su deporte para que tú te sientas bien. Es un artista. Por eso cuando tú dices, es un artista este boxeador. Un boxeador que da golpes. Sin embargo, puede ser un artista, un artista, un artista. El arte es lo único que tiene el ser humano por encima del resto de los animales. Estudiar algo para agradar a los demás. Eso para mí es un artista. Es decir, cuando uno enseña, va agradando. Y a ti te agrada que te enseñen que dos por dos son cuatro. Le enseñaste. Pero qué agradable es saber que aprendí eso con la maestra de primaria. Y así yo creo que el artista es una enseñanza agradable. Es poder enseñar la historia, los caracteres de la vida. Los humoristas hacen con arte, los buenos humoristas con arte, un análisis de la vida. Y te enseñan a buscar los escondrijos que tiene la psicología humana. Un buen humorista es creo que uno de los maestros más grandes que pueda tener la sociedad. Pero eso no se puede ni comer. ¿Qué cosa no se puede comer? El artista no se puede asarme, servir la mesa. ¿Eso para qué sirve? No, pero gracias a eso puede llevar algo a la mesa. Para comer. Y en efecto hay mucha gente que me dice, oye, no, eso no tiene valor. Sin embargo, cuando le quitan un pedacito de arte se quejan. Gente que incluso piensa que la vida es demasiado holgada para un artista. Y cuando van a hacer algo aficionadamente del arte se dan cuenta que es más difícil, más duro de lo que la gente piensa. Yo no creo que hay ningún trabajo fácil. Lo que pasa es que el que ama su trabajo lo hace fácil. No es fácil ser albañil. Pero los albañiles les gusta y para ellos es fácil. Cuando la sociedad tenga a gente ubicada en lo que le gusta, ser una sociedad feliz. A todo el mundo le gusta, a aquel le gusta barrer las calles y canta barriendo las calles. Las calles están limpias, bonitas, alegres, saludables. A el otro le gusta hacer muebles. A el otro le gusta hacer ropa porque tú te dista. Ahora si a mí me obligan a hacer ropa, no, porque a mí no me gusta hacer eso. Y entonces lo difícil de la humanidad es que no siempre el ser humano está ubicado donde le gustaría estar. ¿Cómo era en los 60, 70, 80 la cultura en Cuba? Cambiante. Muy cambiante. Me llevo de una sociedad donde todo era distinto. Yo no voy a decir que ni más bueno ni más malo. Era distinto. Y en esos años en que todo estaba cambiando en este país, la cultura estaba cambiando mucho. Muchos errores había. Y muchos aciertos. Porque la vida se hace de aciertos y de errores. Hubo muchos errores en las mismas escuelas nacionales de arte. Se cometieron errores. Gente a la que no aceptaba teniendo condiciones. Por una u otra razón. A veces porque el criterio del que estaba evaluando era antiguo. Y no lo aceptaba. Yo recuerdo de un músico que llegó allí y le dijeron que no tenía sentido rítmico. Y desde niño estaba tocando batería con su padre. Los pedagogos de allí no eran artistas, eran técnicos. Y el arte es eso, arte. Es un gran músico cubano que no estaba graduado de ninguna academia. Y uno de los grandes. No menciono nombres porque no quiero comprometer a otros en una conversación muy personal. Pero eso muchos de nosotros lo conocen. Gente que ha dirigido orquesta y no han estudiado aquello. Porque el arte es eso. Nacer artista. Y después el estudio te hace ser un maestro para enseñar a los temas. Sí, pero en Ciudad México canté con todo mi corazón... ¡Asesina! La primera noche de la temporada de invierno en el Teatro Nacional. El público me recibió de pie. Sí, yo soy Cecilia Valdés. ¡Cóscate a las actrices que te llenen los teatros! Pues hoy empieza el primer año de mi vida en que yo y solo yo elijo mis papeles. En teatro para mí yo también puedo evaluarme. En lo que más me especialicé fueron los de varilla. Yo soy el de varilla y me llamo Barro Lóo. El roncalmango Eduardo no se puede aguantar, Luis. ¡Se puede aguantar, Gloria! El roncalmango de vida. El roncalmango Floresteia no se puede aguantar. Eso es ahí detrás de un tareco sacando la mano de la mamá. Porque yo soy una mujer con un mundo interior riquísimo y unas inquietudes. Sí, yo soy... ¿Ya has visto? Cambia para el manicero. Yo soy yo. En aquel entonces la sociedad que se estaba formando, distinta a la anterior, tenía los suficientes elementos y el valor suficiente para decir que estuvo mal. Ahora a la gente le da temor decir que ha ocurrido mal del 59 a nuestra fecha. Hay personas que piensan que decir lo que estuvo mal es decir que esto no sirve. No. Hay que correr lo mal hecho y avanzar. Y la revolución no es perfecta. No vivo en una sociedad perfecta. No quiero que se le dé ese nombre. Eso dijo el poeta. Y es una realidad. Tú no puedes negar a la gente que se vaya desarrollando. La revolución no le niega a la gente que piense. Porque la revolución no es más que un nombre. La revolución es la sociedad. Una sociedad que hay que criticar y analizar para que avance. Como la rueda dentada. Si dos ruedas dentadas van para el mismo lado, la máquina no avanza. Tiene que haber oposición para que eso se desarrolle. Y la revolución necesita de revolucionarios que estén opuestos a lo mal hecho. Porque si no, entonces se queda lo mal hecho. Y no es posible quedarse lo mal hecho. Hay que conservar lo que está bien. Y lo que está mal, ir eliminándonos con nuestro conocimiento. Si nos enseñaron a leer y a escribir a todo un pueblo. Ese pueblo sabe leer y escribir. Y ahora hay gente en las artes que no se atreve a eso. Y hay otros que aunque tú te atrevas a hacerlo. Después buscan la forma de que nadie lo coloca. Y te limpien. Y te cierran aquellos, te cierran otros. No. Pienso yo. Ya dije que no soy filósofo. Ya dije, no soy político. Soy un ser humano. Que ha recibido de esta sociedad beneficios grandes. Y que le han entregado a esta sociedad mi sacrificio grande también. Es decir, no es solamente gracias, gracias, gracias. No, yo también tengo derecho a ser feliz. Porque he luchado. Porque me han enseñado a luchar. Y como después que tú me enseñan a quitar las armas. No. Por eso. El sistema no te quita las armas. Pero hay gente que sí. Hay dirigentes que sí. Que no quieren que tú digas las cosas. Porque no vamos a decirla. Y no siempre con sentido humorístico. A veces hay que decirlo en sentido muy serio. Que todo gobierno, toda fuerza, toda dirección debe tener oposición. Esa oposición es la que te hace pensar. No enemigos. Porque oposición no quiere decir enemigos. Somos amigos. Y dentro del mismo núcleo puede haber que discrepe. No puede dar la unanimidad esa plantengue. Que entonces te hace retroceder. Retroceder. ¿Qué tú quisieras para Cuba? Decir lo mejor es la moderina. ¿Qué yo quiero para Cuba? Yo creo que para Cuba haya la posibilidad de que la discusión sea posible para que la mejoría llegue. ¿Cómo debería ser el artista para esa Cuba que tú quieres? Analítico, estudioso, combativo y valiente. Atrevido. Atreverse a decir las cosas que sientes y no guardarse en una gaveta. Así debe ser el artista lo suficientemente aguerrido o para figurar en los anales de los cubanos verdaderos. ¿Qué te parece la vulgaridad? Hay dos elementos que pudiéramos analizar ahí. Hay vulgaridad porque son vulgares y esas no las detecto. Hay otras que no son vulgares, que son simplemente populares. Y hay una élite que no llega a esa popularidad que quiere decir pueblo. Y entonces la tilda de vulgar. Recuerda que el Dalzón fue vulgar en su época. Nos gustaban de vulgar. La rumba era vulgar. Llaman vulgar muchas veces aquello que viene de las masas más desposeídas. Pero no siempre son vulgares. Hay cosas que vienen de las masas más enriquecidas que son más vulgares. Y nadie las tilda de vulgares. ¿Qué es la vulgaridad? La vulgaridad es aquello que ofende porque lo que hace no está en consecuencia con lo que la humanidad debe tener. La humanidad tiene que tener cosas que lo ayuden a seguir adelante positivamente. Y la vulgaridad es todo aquello que ofende ese deseo. Tilda de vulgar es reggaetón. Yo no creo que el reggaetón sea vulgar. Ah, que hay reggaetones vulgares. Es verdad. Hay boleros vulgares. Que te pudiera cantar cuatro boleros vulgarísimos. ¿Vulgares? Lo estás ahí. Pero el género no es el vulgar. El vulgar es el artista que hizo eso. Si será artista. Ese es el vulgar. Ese es el coferno. Es vulgar y ofensivo. Que una gente que tiene mucho... Yo amo a los animales, no los doyos, pero yo no los tengo arriba. Pero sería triste que yo le dé un visté a un perro y a alguien que no gana lo suficiente se lo niegue. Eso es más vulgar. Y los hay con cuello y corbata y con aretes de lujo. Es decir que la vulgaridad es aquello que va en contra de nosotros. Pero no por la forma ni la procedencia.